El agente del Ministerio Público en turno tomó conocimiento el hallazgo de un cuerpo del sexo masculino sin vida, oxiso que falleciera a causa de heridas producidas por proyectil disparado por armas de alto poder, penetrantes de toras y abdomen. El hallazgo se realizó sobre una brecha de aprovechamiento forestal ubicada a un kilómetro del poblado Vencedores, perteneciente al municipio de San Dimas, Durango. El cuerpo quedó identificado con el nombre de José Noé Ávila Macías, de 29 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.